Business es business. Estás quebrado. Yo logré vender mis acciones a tiempo. No me sorprendes. Mi contador anticipó tu jugada. Por eso puso todo mi dinero en los mercados asiáticos. Tu contador es mi nuevo socio. No tienes nada. Estás acabado. Acéptalo. Pues te equivocas. Tengo una gran fortuna aún. Mi mujer, mis hijos, mi familia. Sí, sí. Hay que cuidar eso. Gracias.